¡Hola! ¿Qué tal chicos? Bienvenidos al canal de El Refugio 76, yo soy Karu y el día de hoy les traigo este vídeo de dónde encontrar cardo irradiado, flor de hollín tóxica y el lecho mutado. Sin más que añadir, ¡comencemos! Para encontrar estas tres plantas nos vamos a desplazar a las cabañas de Kitty Corner que están muy cerca de Wavy Willard. En esta zona vamos a comenzar a desplazarnos alrededor y podremos encontrar estas tres plantas. Tengo que aclarar que escogí esta zona más bien por el cardo irradiado ya que es el lugar donde he encontrado la mayor cantidad de esta planta cerca de los asentamientos, pero tanto el helecho mutado como la flor de hollín los vamos a encontrar en grandes cantidades en toda el área del valle tóxico. No son exclusivas de esta ubicación en específico que les estoy mostrando en el mapa. También en esta zona vamos a encontrar en algunos árboles un objeto que se llama cornejo descolorido y este es un objeto de chatarra que al desguasarlo nos va a dar madera. Aquí tengo que advertirles que por lo general los enemigos que se encuentran en esta zona suelen ser enemigos de nivel bajo y enemigos no muy fuertes como necrófagos o calcinados etcétera pero llega a haber ocasiones en las que hay enemigos un poco más fuertes por ejemplo mute scorpius también puede llegar a haber super mutantes entonces si tenganlo presente. Lo peor que les puede salir aquí o al menos lo peor que me ha salido a mí ha sido un wendigo y solamente en la noche entonces si vienen de día no deberían tener mayor problema. Y bueno chicos ya que me sobra un poquito de tiempo en pantalla me gustaría agradecerles y mandarles un saludo enorme a Crash el Padrote, a Pelorra, a Jordi Pedrosa Peña y a Irsebas Gamer que son de las personas que más miran mis vídeos y me comentan y sobre todo me sugieren cosas para traerles en vídeo a todos ustedes. De verdad muchísimas muchísimas gracias por seguirme, muchas gracias por comentar y muchas gracias por ver mis vídeos. Y bueno chicos eso ha sido todo por el vídeo del día de hoy espero que les haya gustado mucho, espero que les sea de ayuda, si es así no olviden dejarme un like, no olviden suscribirse al canal, también pueden seguirme en mis redes sociales en facebook y en twitter, esa información se las voy a dejar en la cajita de descripción y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!